Con una inversión de 180 millones de colones, la próxima semana comenzarán los trabajos de remodelación en el EVAIS de La Palma, aquí en Pérez Celedón. En una primera etapa no amerita traslado en las atenciones. Este EVAIS empezaremos a hacer la remodelación la otra semana y más o menos vamos a durar como hasta el mes de diciembre. Sin embargo, como son una remodelación completamente diferente al EVAIS de Villaligia, se va a empezar a hacer la remodelación, a construir una parte nueva que es para odontología en este EVAIS y después entraremos a la parte interna del EVAIS, donde ahí sí vamos a tener que reubicar el EVAIS tal como lo hicimos con el EVAIS de Villaligia, el cual estaríamos instalados enfrente del Instituto de Seguros en Pérez Celedón, en lo que es el Centro Integral de Salud. Se proyecta que para septiembre sí haya un traslado de atenciones hasta el Centro de San Isidro del General. Ya para el 9 de septiembre prácticamente ya tendríamos que estar dando atenciones en salud en esta parte, en San Isidro del Centro, al frente del IMSS, y más o menos como hasta el mes de diciembre. Son varias obras las que contempla esta remodelación. No contaba con un consultorio específico para odontología. Vamos a ampliar la farmacia del EVAIS también, que es una farmacia que es un poco pequeña, vamos a ampliarla un poco más. Vamos a hacer el estacionamiento para las motocicletas y el cuadraciclo, que no se tenía tampoco. Y por un tema de ley 7600, vamos a ampliar los buques de las puertas de todo el EVAIS anteriormente. Hay que recordar que este EVAIS fue construido con un sistema diferente, ¿verdad? Entonces hay que cambiar también no solo los buques, sino también abrir las puertas, las paredes también ampliarlas, para poder hacer una puerta que cumpla con la ley, que es más o menos el metro de ancho, ¿verdad? Este es el segundo EVAIS que sufre remodelaciones en este 2024 en Pérez Celedón. El primero fue Villaligia, que en este momento sigue en esa etapa y se proyecta la entrega de obras para agosto y desde la otra semana en La Palma.